Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, continuaremos con este nuevo capítulo del curso de Lime Survey, en donde veremos las matrices de textos, doble eje y numérica. Empecemos, vamos a agregar una nueva pregunta a la sección de encuesta con código B6, tipo de pregunta que vamos a realizar es una matriz de textos y la pregunta va a ser. ¡Gracias! Definimos que va a ser obligatoria, la longitud máxima va a ser de 20 caracteres para cada pregunta, o para cada subpregunta en realidad, ¿cierto? Y el resto lo dejamos tal cual como lo evidenciamos ahí. Porque esta característica que vemos acá, de solo números, se puede aplicar, pero este tipo de preguntas matriz de solo números, es mejor utilizar un tipo de preguntas matriz numérica. ¿Por qué? Porque si dejamos una pregunta de matriz de texto y la convertimos a número, no la vamos a poder utilizar adecuadamente en ecuaciones. Así que si vamos a hacer evaluaciones matemáticas, no vamos a utilizar esta matriz. Damos guardar y cerrar. A continuación, vamos a editar las subpreguntas. Eje Y y eje X. En el eje Y vamos a agregar carros o automóviles, motocicletas, camionetas. Y en el eje X vamos a colocar marca 1, marca 2, marca 3. Tenemos solamente 3, reemplazamos, guardamos y cerramos y definimos una vista previa. Acabemos, marca 1, no se nos pasa más de los 20 caracteres definidos, automóviles. Ejemplo, motocicletas, camionetas. Esto es un ejemplo de una matriz de textos. Vamos con la matriz de doble eje. Vamos a crear una nueva pregunta con código B7. Y en esta de doble eje vamos a realizar la pregunta. Gracias. 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 Seleccionamos el tipo de pregunta de doble eje. Colocamos obligatoria. Buscamos las cabeceras correspondiente a esa pregunta. Encabezado el primer eje en español, en inglés y en portugués, importancia. E impacto. Esta posibilidad me permite, ya sea, mostrar las respuestas de forma de botones o en lista desplegable. Vamos a dejarla de forma predeterminada y después vamos a cambiarla. Vamos a dar guardar y cerrar. Vamos a editar las subpreguntas. Vamos a adicionar una opción rápida. Y vamos a colocar a continuación las opciones de respuesta. La escala de respuestas para el primer eje o para el primer grupo, en cual le llamamos importancia. Vamos a dejarlo de 1 a 5. Porque esa fue en realidad la pregunta. Cambiamos los códigos. Lo mismo para el segundo eje. Vamos a reemplazar. Y actualizamos los códigos. Guardamos y cerramos. Vamos a previsualizar la pregunta. Y vemos una matriz de doble eje. Nivel de importancia 5, nivel de impacto 5. Podemos colocarle una lista desplegable. Vamos a cambiar o a modificar la pregunta. Y en configuración avanzada, seleccionamos que sea una lista desplegable. Guardamos y cerramos. Validamos nuevamente. Y efectivamente se cambia a una lista desplegable. Continuamos con el tipo de pregunta matriz numérica. Recordemos que la matriz de texto también se puede convertir en numérica. Pero no se recomienda para utilizar ecuaciones matemáticas. En ese momento vamos a utilizar la matriz numérica y vamos a preguntar lo siguiente. Continuamos con el tipo de pregunta datadores. Una vez dentro de esto para hacer la matriz numérica y vamos a decirlo con el pariente. Y vamos a cerrar. definir como obligatoria longitud máxima vamos a buscar entero vemos que acá se me agrega la opción entrada de texto que es lo mismo cuando la matriz tipo texto el resto de preguntas o opciones dejémoslas tal cual editar sus preguntas vamos a ver para el eje Y y el eje X el eje Y vamos a definir lo siguiente reemplazamos y en la sub pregunta del eje X vamos a adicionar y definimos reemplazamos guardamos y cerramos y vamos a darle vista previa a la pregunta según su círculo social ¿cuántos amigos definidos por edad tienen los siguientes elementos? entre 20 y 25 digamos que tengan casa 5 entre 25 y 30 y así sucesivamente vemos que el espacio definido para el anchor de la sub pregunta y de las respuestas está mal concatenado normalmente en las preguntas nosotros podemos definir el ancho por porcentajes de nuestra pregunta vamos a validar si esta pregunta o este tipo de pregunta posee dicho valor vamos a definirlo en 10% guardamos y cerramos y vamos a validar como queda la pregunta ahora si un 20% vemos que efectivamente ya tenemos un espacio un poco mayor para hacer las respuestas correspondientes a nuestras entradas numéricas las entradas numéricas no necesariamente tienen que ser de listas desplegables sino también pueden ser campos correspondientes para yo ingresar las respuestas que necesiten un ejemplo sería una multiplicación que me estén realizando bueno no es más cualquier pregunta duda o inquietud correspondiente a este video recuerden que lo pueden hacer en los comentarios además recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando sus tutoriales es compartir el video dándole me gusta siguiendo en nuestras redes sociales y dando los agradecimientos en los comentarios no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto